Solo 4 solitarios botes pudieron cumplir el objetivo de volver al mar con sus respectivos pescadores artesanales este jueves en Caleta Almembrillo. Se pretendía fueran 20 los que serían trasladados desde la caleta al océano con esta grúa, la cual está siendo parte de los trabajos de reconstrucción del muelle debido a los graves daños ocasionados a su infraestructura en las marejadas del mes de agosto. Maniobra que se les ofreció a los pescadores como una de las alternativas para paliar la compleja situación económica que viven debido a la paralización de sus labores por los trabajos que hoy tiene inutilizado el muelle por las constantes marejadas. Se han seguido viviendo eventos de marejada y esas cosas también dificultan las maniobras. Esta maniobra se pudo haber realizado ya la semana pasada, lamentablemente tuvimos con alerta de manejada, no se pudo realizar la semana pasada. Y anteriormente, evidentemente hubo que hacer una gestión importante con la Armada de Chile para lograr el permiso respectivo. Para serles bien sinceros, nosotros creíamos que iban a llegar los permisos antes de iniciar la obra. Afortunadamente nosotros hemos, no sé si ya es bueno o malo, pero ya tenemos mucha experiencia en obras de emergencia y en ese sentido hemos podido activar rápidamente la obra de emergencia. Entonces, definitiva, mejor salimos rápidamente de la emergencia, avanzando lo más pronto posible para habilitar el muelle y junto con eso se está trabajando de manera paralelada con las gestiones respectivas. Aún el mar no les da una tregua. Esta jornada varios decidieron no llevar sus botes al agua por la inestabilidad del océano. Por ello solicitan otra oportunidad para utilizar la grúa a la que le quedan tan solo tres días de trabajo en la caleta. La Armada nos dio permiso para ocupar la playa San Mateo. Y tenemos la oportunidad de dar unos botes portales también. Y eso los lleva a este lugar donde botaron cuatro embarcaciones, porque está amainando recién la marejada. Y le pedimos al director de las portuarias, a toda la empresa que está aquí, a darle los agradecimientos y que haya una nueva oportunidad para que los compañeros armadores se decían a echarle embarcaciones al agua y poder recuperar nuestras fuentes de trabajo. Las obras de emergencia a cargo del MOPA a través de la Dirección de Obras Portuarias ya tienen un 30% de avance, las cuales están contemplando un aumento del enrocado, como protección de las marejadas, que dejaron en riesgo de colapso la losa de hormigón que une al muelle con la estructura. Esa losa de hormigón se reemplaza por una estructura metálica tipo barrilla, que en este momento está en confección ya en la maestranza, similar a la que se puso en el cabezo de la caleta portales. No sé si se acuerdan esos eventos de marejada tan intensos. Ahora eso permite, es cierto, que la energía no choque, sino que se disipe. Terminando esta primera etapa, que se espera se acelere su entrega para la primera quincena de enero, se ejecutará un proyecto de conservación del muelle, que aseguraría su vida útil de la estructura por 20 años. Este domingo 12, desde las 10 de la mañana hasta las 21 horas, en la misma caleta quienes deseen colaborar con los pescadores, lo podrán hacer en una caletón que ofrecerá la típica melusa frita y juegos criollos.